Y el país se integra. Buenos días compañeros, en este momento estamos en la Asamblea Nacional para escuchar la rueda de prensa convocada por Revolución Ciudadana. También vamos a escuchar las declaraciones del asambleísta Patricio Chávez acerca de las sanciones administrativas que la Contraloría General del Estado le ha impuesto. He incomodado al poder de turno y también he incomodado a las élites porque están acostumbradas a que se manipulen las normas a su acomodo. Y mi accionar, como presidente de la Comisión, se ha convertido en una amenaza para el poder de turno y en mi palabra es simplemente una afrenta para su voraz apetito. Quiero comentarles que, como es de conocimiento público, la Contraloría General del Estado revivió, sacó del ataúd una sanción administrativa culposa del año 2018 y bajo una argucia de excepción previa, la actualizó poniéndole como vigente sin respetar derecho y jurisprudencia, porque sobre esto hay la misma consideración de la Contraloría General del Estado de que en el caso de que estuviera vigente esa sanción administrativa, esta ya feneció en su plazo porque fue dada en 2018 y ya estamos, señores, 2024. Pero no les importó eso. Ellos incluso hasta el día de hoy no tienen la confirmación del Tribunal Contencioso Administrativo en que le da la respuesta que ellos quisieran obtener para justificar la atrocidad legal que están realizando, simplemente porque dentro de mis derechos de debida defensa el día de mañana recién fenece el tiempo donde yo podía haber entregado mis recursos de casación y de caución, que es lo que ellos dicen que no he entregado en su momento. ¿Cuál es el momento? El día hasta de mañana. Y es por eso que todavía no pueden presentar esa sentencia que les permitiría oficialmente solicitar al Ministerio de Trabajo el que pongan esa inhabilidad. La segunda parte de esta historia, señores, de los medios de comunicación, es que el día viernes en la noche, entre gallos y medianoche, aparece en la página web del Ministerio de Trabajo esta supuesta inhabilidad por destitución, mañosamente dicha por destitución. Claro, nadie dice que es una sanción administrativa de hace seis años. Pero además, de manera urgente y ávida, sale un comunicado de la Asamblea Nacional diciendo que por redes sociales se han enterado de esta situación y que no se preocupe el pueblo ecuatoriano que van a tomar las medidas pertinentes. Miren cuánta agilidad, cuánta eficacia, cuánta eficiencia de parte del señor presidente Kronfle. ¿Qué es lo que hace él después? Me llama el día sábado, me llama el día domingo y me dice, no te preocupes, hermano querido, no voy a permitir que ofendan o que compliquen a un asambleísta mío independiente de qué bancada. Porque estamos actuando en derecho, porque lo que se está cometiendo es una atrocidad jurídica. Sin embargo, en la buena fe, se convoca al CAL el día de mañana, el día de ayer, para conocer y para decidir sobre la situación, no sé qué situación, sobre esta inhabilidad por parte del Ministerio de Trabajo. Esta reunión se dio a las doce y media del día con el equipo jurídico y el señor secretario general del señor presidente Kronfle. A mi primera y pregunta, señor, ¿qué documentación tienen ustedes para analizar mi caso en el CAL? El señor secretario general me dijo, no tenemos ninguna física, hemos hecho solicitudes de información. Le digo, pero usted tiene que hacer un análisis en función de notificaciones que haya tenido, tanto de la Contraloría, como del Ministerio de Trabajo, como del Tribunal Contencioso Administrativo. Y no tenía nada. Al entender eso y el error que él estaba cometiendo, le urgió, después de esta reunión, hacer las solicitudes pertinentes. Tal es el caso que está en los ingresos, a través de las 15 horas se ha recibido esta información. ¿Qué información? Una certificación respondiendo a la pregunta que ellos querían recibir. Es decir, ¿está esta sanción o no? Y le dijeron, por supuesto, sí está, pero no han recibido todavía la determinación del Tribunal Contencioso, porque esta recién mañana tiene que informar si la caución iba o no iba. Que ya sabemos, además, que no va a ir porque ellos van a salir con otra argucia legal, indicando, indicando que, lamentablemente, como ya se aceptó el recurso de casación a tiempo, y ya lo aceptó la Corte Constitucional, ya no se puede meter una solicitud, a pesar de que estoy en el tiempo. Los legales, los jurídicos entenderán a dónde va todo esto. Pero, para terminar, queridos colegas, y creo que es importante que mi pecado ha sido no someterme a estas presiones del poder de turno. El día de ayer, estos cinco legisladores, que ya voy a dar el nombre y que seguramente le temen al poder, aprobaron esta ilegalidad basados en el artículo 14, numeral 18 de la Ley de la Orgánica de la Función Legislativa. Ahora, escuchen ustedes estos medios de comunicación, bajo qué artículo le suspenden temporalmente al legislador, que dice que le faculta a principalizar a un suplente en caso de ausencia temporal por causa judicial debidamente documentada. Bajo este criterio, señores medios de la prensa, y a todos los colegas legisladores, les voy a decir que se cuiden, porque el día de mañana, todos aquellos que tengan una inhabilidad en el Ministerio de Trabajo, ya sea por una multa, por no pago de luz, por una sanción del IES, por cualquier cosa, simplemente el señor Cronfle y el CAL, con sus cinco miembros, van a tener que utilizar el mismo artículo y la misma acción para suspender temporalmente hasta que a ellos les dé la gana de quitar esa suspensión. Se está generando un precedente jurídico nefasto, no solamente para la Asamblea Nacional, sino para todos y cada uno de las personas que hayan sido elegidas por voluntad popular. De ahora en adelante, si al señor Contralor o a alguien no le gusta, crean esta argucia legal y simplemente están suspendidos temporalmente del cargo. Es por esto, y con esto sí termino, compañeros, yo quisiera recordar estos cinco nombres que seguramente el señor Cronfle, el señor Egner Recalde, quien hizo la moción, la señora Castillo, quien la aprobó, y por supuesto el señor Acayturre y Matobello, ¿será que sus pecados van a ser perdonados tan sólo por las indulgencias ofrecidas a favor de una híbrida resolución presentada por este legislador del oficialismo, que seguramente, y estoy más que seguro, que ni siquiera entendió esta resolución, porque además la cerraron como artículo 14, numeral 8, y en la resolución que me mandan después de la medianoche, era el numeral 18. Estos son los nombres de la ignominia, señores. Estos son los nombres que están liderados por un personaje que sin palabra, que sin autoridad y sin moral para sancionarme, el señor Henry Cronfle, quien representa esa política sin palabras y que hasta el día sábado, como les informé, me respaldaba, y quien simplemente ha respaldado el día de ayer una ilegalidad del tamaño de este edificio que tenemos aquí, aquí tiene, señor, la Presidencia de Transparencia, aquí tiene, señor Presidente Cronfle, sírvasela, disfrútela, por el tiempo que usted pueda mantenerla, pero recuerde que el poder no es eterno. Quiero agradecer a mi bloque y a mi pueblo ecuatoriano que fue quien me puso aquí. No necesito esta curul para hacer lo que tenemos que hacer y le vamos a decir aquí o allá no a este poder. Y este 21 de abril todos vamos a votar no a este poder confabulado. También se pronunció el asambleísta Blas Coluna sobre los apagones que actualmente se están dando en el país. Escuchemos lo que el asambleísta nos dijo acerca de este tema. El apagón representa que el día de hoy estas industrias no estén produciendo. Y la ley energética que nosotros aprobamos aquí, como le decía, observando sobre todo para que no se dé la privatización, le dimos el instrumento para que no ponga pretexto y no diga que por culpa de la Asamblea Nacional siguen habiendo los apagones. Vean, el tiempo nos ha dado la razón. No era cuestión de ley, es cuestión de inversión. No hay inversión, únicamente están destinados a pagar lo que hace relación a la deuda externa, porque los acreedores son panas de ellos, de por medio. Y el perjuicio está ahí para las y los ecuatorianos y eso denunciamos públicamente. Una vez más, esta Asamblea Nacional debe estar a la altura y empezar a fiscalizar. No puede seguir esta Asamblea Nacional siendo alcahuete de un gobierno nefasto que nos está trayendo problemas internacionales y que no está solucionando absolutamente nada. La ministra de Energía, ella quería la ley, ella fue la que impusó la ley, se le dio la ley y la ministra el día de hoy ya no le llama apagones, le llama desconexiones. Linda la cosa, le cambian de nombre, pero igual nos han mandado ya dos reportes de cómo en cada provincia, en cada localidad va a haber los apagones. Eso no puede seguir pasando. Señor Henry Cronfei, deje de seguir alcahueteando al primer mandatario y empecemos a fiscalizar que bien falta esta Asamblea Nacional se ponga a la altura y empiece a fiscalizar, porque el gobierno no puede seguirle tomando el pelo a las y los ecuatorianos. Proceso de fiscalización está ya por uno de los causantes también, porque no vamos a decir que es culpa únicamente de este gobierno. Ya existe un proceso de por medio, no olvidemos, que el anterior ministro de Energía, Alvite, nefasto ministro, también cometió irregularidades. No invirtieron, y eso es importantísimo, en mantenimiento de los proyectos termoeléctricos que el día de hoy deberían estar funcionando al ciento por ciento, pero no lo dieron mantenimiento y este gobierno también no lo ha hecho. Ojo, eso también tenemos que señalar. Vamos al mes de abril, cuatro meses, señor Novoa, que usted debería haberse dado mantenimiento a sus proyectos termoeléctricos, pero no lo hizo. Preferió irse de parra a beberse en España, a fallarse su dinero, a fallarse la plata del pueblo ecuatoriano y dejó los proyectos hidroeléctricos ahí abandonados, los proyectos termoeléctricos sobre todo. Y no contento con eso, nos crea un problema internacional que Colombia ya ni siquiera nos vende energía el día de hoy. Lo le decía, por eso viene el proceso de fiscalización. Vea, usted acaba de decir una cosa muy importante, ya no tiene la excusa para decir que la Asamblea Nacional fue el que terminó irrumpiendo o no permitió que se haga las inversiones. Toma tu ley, presidente Novoa, y vemos que en cuatro meses ni siquiera el reglamento lo han hecho, ni siquiera el reglamento. Yo lo denuncié públicamente, igual que un medio de comunicación semanas atrás lo denunció, ni siquiera el reglamento para que se realicen las inversiones en el tema eléctrico lo han hecho. Entonces, ¿qué podemos esperar? Nosotros el día de hoy exigimos que esta Asamblea Nacional se ponga a la altura y empiece a fiscalizar, y no empiece a ser únicamente pantomima del gobierno, como ya lo vimos en el proceso de fiscalización de la invasión al territorio mexicano, que la Comisión Pertinente Internacional lo que hizo es SOCAPAS y se declaró en una reunión de amigos para que no den cuenta los ministros que nos metieron en ese conflicto internacional. Esperemos que no pase lo mismo con lo que está el día de hoy suscitando con los apagones, y la ministra de Energía responda por su irresponsabilidad. Asambleísta, ¿y qué otros temas coyunturales iban a tratar aquí en la rueda de prensa, que me imagino que por tiempo no se habló? Sí, vamos en unos minutos más a salir y poder hablar sobre estos temas a más profundidad. Asambleísta, otra pregunta. Sobre este tema del presidente Novoa, que estuvo en una gira de medios, mencionó que él no se arrepiente de lo que pasó en la embajada mexicana. ¿Qué se puede decir sobre eso? ¿Cuál niño rico? ¿Qué niño rico acepta sus errores? Ningún niño rico va a aceptar sus errores y vea los problemas que nos ha metido. Errores de humanos, y sobre todo es de humanos, acepta los errores cometidos. Pero no lo va a hacer, porque él con su chequera cree que puede comprarse todo. Vea lo que está pasando el día de hoy. Todos los conflictos que nos trae a nivel internacional, el haber irrumpido dentro de un suelo mexicano, ya se está viendo el día de hoy con la desconexión de Colombia, por ejemplo. Ya se está viendo el día de hoy también con que los migrantes que están en tránsito para Estados Unidos no tienen a dónde recurrir porque se cerraron las relaciones con la embajada de México. De por medio ya no tenemos representante ahí. Nuestros migrantes están en indefensión en la frontera mexicana. Y el niño rico no quiere aceptar sus errores, simplemente se jacta que él con la plata lo puede comprar todo. No cometan nuevamente sus errores ciudadanos. Elijan y elijan bien. No elijan a castones. Elijan a ciudadanos que sí conozcan la realidad del pueblo ecuatoriano y que vaya a mejorar la condición del país porque como estamos, vamos de mal en peor. Y las cifras así lo dicen. Sigue exponencialmente creciendo todo lo relacionado a las muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Sigue exponencialmente creciendo el desempleo. Sigue exponencialmente creciendo la delincuencia. Un gobierno que no sabe a dónde ir, da palazos de ciego y que en definitiva nos está causando pérdidas económicas, nos está causando llanto y dolor por muerte de gente inocente y por supuesto nos está perjudicando en lo que podría ser un Ecuador próspero porque al día de hoy está decreciendo y de hecho se estima que con el incremento del IVA va a decrecer o se va a ver una recesión económica este año en el país lo que implica menos empleo y más despidos de por medio. Y asambleísta, esta situación que pasó con Jorge Glass también tiene tal vez algo que ver con la posición de ERC en oposición a la consulta popular. Nosotros exigimos que se cumpla la ley. El ex vicepresidente Jorge Glass fue sacado, sí, a jalones de la embajada violentando el asilo que él conforme a la Comisión de Caracas tenía derecho y debían respetar. No lo hizo por sus caprichos de por medio y eso nosotros también exigimos que por lo menos un ápice de justicia empiece a brillar, pero no lo hay. Como están las cosas, no lo hay. ¿Cuáles son las expectativas con respecto a la CELAC? Justamente Venezuela va a plantear que se devuelva a la vicepresidenta a la embajada de México. Es lo lógico y lo justo que se debería hacer. Esperemos que el gobierno cumpla. Como vemos, un presidente caprichoso que piensa que por su dinero puede hacer lo que le venga en gana no sé hasta qué punto vaya a terminar cumpliendo pero eso va a tener repercusiones también de carácter internacional y con el tiempo. Y por eso, ojo con ciudadanos, la consulta popular la hay que tener muy en cuenta porque dice extradición y que puedan ser juzgados. La pregunta dos, afuera del país, también no es cierto los que han cometido delitos. Pero ahí ponen, entre comillas, excepto los políticos. O sea, él se quiere librar luego de ser juzgado. Esas son las preguntas que nos consultan a la ciudadanía que en definitiva nuestra posición es no por esta consulta mayor. ¿Qué espera su bancada de la CELAC hoy? Que efectivamente haga que la justicia brille y que efectivamente emite un pronunciamiento fuerte y contundente señalando de que debe nuevamente ser regresado a la embajada mexicana o incluso debe ser enviado hacia México a Jorge Glass. Es lo mínimo que esperamos porque aparte de eso, en una declaración que da la fiscal, lo dice claramente, que no existía ninguna orden de detención contra Jorge Glass. Vean tamaña injusticia que se comete en el país únicamente por ganarse unos puntos de popularidad. El país a la debacle solamente por su pelota cuadrada que quiere y quiere su pelota cuadrada el señor presidente y vean lo que está provocando daño para los ecuatorianos. Así es, compañeros. Como escuchamos del asambleísta Patricio Chávez, quien se refirió a estas sanciones administrativas por parte de la Contraloría, él acaba de señalar que estas sanciones no son legibles y son ilegítimas ya que están fuera de tiempo. También, por otra parte, tenemos las aclaraciones del asambleísta Blas Coluna acerca de los apagones que se están dando aquí en el Ecuador. Él acaba de señalar que se realizará un proceso de fiscalización sobre este tema. Eso en cuanto les podemos informar desde la Asamblea Nacional. Volvemos a estudios. Corape informa.